¡Que ya ponen palito! ¡Está con la rodillera acá! ¡Ahora! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Ay, que sabroso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muerta! 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 ¿Ya puede comer mango mi primero? ¡Ya lo ponemos el mango que ya pasamos! No! ¡Muerta! 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 ¡Ay! ¡Muerta! 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 Páselo. Páselo. ¡Una! ¡Buena cabajillas! ¡Buena! ... no empiecen el bumbi. ¡No! ¡No de magasinas! ¡No! ¡Pase, pase, pase! ¡Páselo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.